¡Dos, uno! ¡Vale hermano! Yo le empiezo aquí en el vinilo Tengo todo el estilo, todo el ritmo En serio amigo, ¿cómo llego esta vez? Vengo como puto novato y sin embargo Voy a salir ganando el campeonato Yo necesito aquí una explicación Pero que cojones me acaban de poner A estos dos se creen muy buenos Pero no, yo les corto el cuello Porque soy el puto demon Luego acabaste de llegar Tienes que decir adiós, creo que te vas a bajar Como el puto sol Yo tengo vía de mostrar que soy mejor Bajo presión, el gatillo no se dispara Si no le das con el dedo A ver puto niñato, que eres una rima buena, pídela Parecido personaje del show de Cleveland He visto a esa puta camiseta Y no me acomplejo, copia más que el dito Delante del espejo Que yo beba agua es algo típico Pero puedo matarte y también sonarte más lírico Para tu madre beber agua Creo que es algo mítico, el día que la rompió Se fragmentó medio pacífico Yo a este lo acuso de escritas Tú solamente cuando rimas Escupes tinta Cuidado que yo te explica Te voy a matar y te voy a partir La marita Loco que yo creo que no sabes rapear Pa' que vienes aquí si solamente te voy a follar No fluyes la instrumental Loco te tienes que ir ya Porque si no yo te voy a matar Es verdad hermano Me lo has escrito en el momento Tanto así que son las líneas de tu testamento Sabes que te follo como un potro Hoy vas a ser franco Naciste de un hoyo pa' acabar en otro Indio loco Mira con citao sin tinta Él a ti te ha follao Y en un momento te lo ha demostrao Tú eres un pringao Con la camisa de apuntao Primo vente pa' que Que yo vengo del puerto Te ho flipao Y yo te me hable Porque no lo defiendo Pero me hierve la sangre Pensando eres más lento que Lukaku Con un calambre Agarrado a Mahatma Gandhi Dentro de los juegos del hambre Ten cuidado hermano que aquí llego y te lo hago Madre mía, madre mía Como vengo improvisando Sabes bien que yo no me lo has escrito como este tarado Porque pobrecito parece que nació medio de un hombre casado Que si te he retrasado Tú eres un acto alondrado Te voy a dejar tarado con taco ¿Y tú qué me dices? De que no sé fluir Pero si todos los patrones te van a ir Luego creo que te vengo a provocar dolor Dios, te estás metiendo contra los negros del bronc Creo que pa' aliviar tu dolor Te vas a tener que temezclar Eibuprofeno con paracetamol ¿Cómo vas a ser los negros del bronc? Hermano, no te equivoques El que lleva a Cleveland y naciste de rebote Hermano, tú eres un fracaso Y tú cuando saltaste la valla de Melilla Y sí que diste paso Mira, yo te lo explico en la base Sinceramente, tu patrón ha sido lamentable Pero en Mallorca tú has sido tan chupapollas, compadre Que si la chuparas siempre seríais como vuestra madre